Compra camisetas baratas en jerseygoal.bip Una de las mejores páginas en calidad-precio con un tiempo de llegada muy rápido para cualquier parte del mundo Además, con el código ZABOS tendrás un 5% de descuento Tienes el link en la descripción Seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo os habéis planteado alguna vez renovar vuestro mando de PS4 Y finalmente por falta de dinero o por apañarse con lo que uno tiene no lo habéis llegado a hacer O simplemente jugáis en PC y os preguntáis cómo sería jugar con un mando Pues sí, en este vídeo vamos a aclarar vuestras dudas y vamos a adaptarnos a vuestras necesidades Vamos a hacer la comparación entre uno de los mandos más baratos, por no decir el que más Con licencia oficial de Sony y lo que puede ser el mejor mando del mercado Y antes de empezar con la comparación, este vídeo viene al lado como no podía ser menos de un sorteazo Gracias a los chicos de NACOM que os regalarán a uno de vosotros un mando Por si no os permitís la oportunidad de probarlo y lo tenéis todo en la descripción Es un enlace que os lleva directamente a mi cuenta de Instagram Si solo tenéis que dar me gusta a la publicación, seguirme a mí y a los chicos de NACOM Y mencionar a dos amigos esos sencillos pasos de manera totalmente gratuita No os llevará mucho tiempo, el envío es internacional así que podréis participar todos Y ya sí que sí, empezamos Mando barato, el NACOM Wired Compact Controller Literalmente uno de los mandos más baratos, si no el que más Con licencia oficial de Sony Tenéis que tener en cuenta que cada mando de NACOM es licencia oficial de Sony Eso es muy importante y para mí, de verdad os lo digo, no es porque patrocinen por así decirlo este vídeo En calidad-precio, NACOM se lleva a la palma de la mano porque es que es la verdad Hace unos mandos espectaculares De este mando hay que destacar que sí, que va con cable, como veis, con USB De ahí que pueda ser compatible tanto para PS4 como para PC Y no puede ser inalámbrico, pero es que el precio es muy bajo Un mando normal de Play 4 como este, que por cierto, de tamaño son prácticamente igual Al cogerlo sí que es cierto que quizás notas más pequeño este Pero por lo que sea son prácticamente iguales Y cuando lo coges da la sensación de es un poquito más pequeño este Que por un lado es bueno, pesa bastante poco Pesa menos que el oficial de PlayStation 4 Y bueno, destacar que el precio es muy muy bajo 39€ en la página web oficial de NACOM Pero en sitios como Amazon y seguramente en Ebay y demás Seguramente por 30€ aproximadamente lo encontraréis 33€ está en Amazon con gastos de envíos incluidos Así que el precio es muy bajo En lo que te puede valer este unos 60 y pico euros Encontramos este con prácticamente lo mismo Porque este no tiene ningún botón especial ni nada A un precio prácticamente a la mitad Es cierto que tiene que ir con cable, no es inalámbrico Pero bueno, hay mucha gente que juega por cable igual Porque así se olvida de batería y demás Y a mí personalmente me encanta el diseño, me encanta el color Tiene una gama de colores bastante buena El mando que me habéis visto antes, transparente con luces azules Es una de la gama de colores que tiene Y tiene unos colores espectaculares Esto es naranja con rollo, me encanta este naranja De hecho se lo regalé a mi novia y le encanta Hay colores muy guapos, hay rojo, hay azul Hay transparente con luces azules Transparente con luces verdes, rojas Y yo creo que, bueno, pues si queréis un mando baratito Que os salve del apuro Y que os rinda bien y que os dure para largo Este es el mando Está bastante bien, los botones van perfectos Y vamos a enchufar en el USB al PC Que veáis las luces y demás También cambia la luz, como el mando oficial de PlayStation Veis aquí que está azul En la Play, pues si estáis en el usuario 1 estará rojo Verde, amarillo, pues el color que toque Y bueno, pues que os sirve bastante Este mando os va a salvar de muchas Y si no sois jugadores de competitivos Si simplemente jugáis por diversión y tal Os recomiendo este mando de largo Os lo digo de verdad Por prácticamente la mitad de un mando original De PlayStation 4 vais a tener el mismo rendimiento Y encima está más guapo Así que sin dudarlo, os recomendaría este Pasamos al mando caro El mando de competitivo, se puede decir, ¿no? El Nacon Revolution Pro Controller 2 Hay dos versiones La 1 y la 2 La 1 es más barata Lleva alguna función menos Pero sin duda, ya que os gastáis bien Os recomiendo que os compréis el Pro Controller 2 Porque tiene muchas cosas que vamos a comentar Como veis, viene con funda Una funda bastante guapa Para que no entre polvo No se os ensucie y tal Y destacar que este ya sí que sí No lleva cable Y bueno, obviamente le puedes poner el cable y tal Y eso es muy importante En PS4 creo que solo se puede jugar con cable Pero bueno, en PC y demás Pues tenéis esa opción, ¿no? Y así no está ligado al cable Y esas cosillas, ¿no? Le podemos encontrar por 129 euros y picos En la página web oficial de Nacon Pero como os he dicho antes En páginas como Amazon Y seguramente si buscáis bien en eBay Por un poquito menos de 100 También lo encontraréis En Amazon creo que está por 95 euros También está bastante bien de precio Es un poquito más que el oficial de PlayStation Y bueno, es cierto que de tamaño Ya es un pelín más grande, diría Vamos a ver la comparación Y bueno, pues sí que a primeras parece Que es un poquito más grande No es tanto como parece Es más grande, más gordo, ¿no? Pero no es mucha diferencia De largo y demás Y bueno, hay una serie de colores Bastante buenos Hay hasta de militar Guapísimo Hay varios de militar De hecho, este no tiene La opción de transparente con luces Pero los colores que tiene Son espectaculares Que los estáis viendo en pantalla ahora mismo Y bueno, pues de este mando Hay que destacar muchas cosas, ¿no? Primero vamos a lo que es Lo que se ve a simple vista El joystick izquierdo no está aquí Aquí estarían las flechas estas Y el joystick izquierdo Pasa a un lugar diferente Aquí arriba a la izquierda Como la Xbox Y realmente a mí me gusta ¿Por qué? Porque la Play 5 yo creo Y el futuro va a estar aquí siempre El joystick izquierdo O eso es lo que yo pienso Y cada vez más gente Es un mando de competitivo Como veis, ¿por qué? Porque lleva aquí cuatro botones Cuatro botones ajustables Con un programa del ordenador Que ahora veremos Incluso de Play 4 y PC También lleva la licencia oficial de Sony Como no podía ser menos Podemos configurar los botones Tanto en Play como en PC Y es muy importante Sobre todo los juegos de shooter Porque al estar las manos aquí Pues es más fácil Mucho más cómodo Dar a un botón Que no hacer así Que si se da cuando llegue A no sé qué franja Además que de esto También se puede configurar El punto muerto de los gatillos Como he dicho antes Vamos a analizar cada cosa Pero bueno, aquí veis también Al fondo pesas ¿Qué será eso? Pues este mando es una pijada En todos los sentidos No solo porque lleve funda Sino porque con esto Abriremos este taponcito Que hay aquí abajo Se incrusta aquí Se da vuelta Y bueno, pues se tira Al tirar ¿Qué es lo que podemos hacer? Meter esta serie de pesas Que tenemos aquí La tenemos de... Todo esto viene incluido En el mando, obviamente Y las tenemos Desde los 10 kilos Como puede ser esta Que no sé por qué no se enfoca Pero bueno, son 10 kilitos Son pesas pequeñas Es bastante curioso Hasta los 17 Tenemos de 10 kilos 14 kilos Aquí la veis No se enfoca bien Pero bueno, es que no sé Por qué no se enfoca Ahí está 14 kilitos Y 17 kilos ¿Por qué? Diréis ¿Por qué lleva peso? ¿Para qué poner peso al mando? ¿O quitar peso? ¿Por qué? Porque simplemente Cuando tú estás jugando aquí Con vibración y demás No es lo mismo que pese más A que pese menos, ¿no? Al pesar más Como que se queda más fijo Más anclado Se va a mover menos el mando Te va a costar más Moverle a ti también Y no sé Hay gente para todo Ya os digo Entonces Vamos a probar por ejemplo A meter yo que sé La de 10 kilitos Se puede meter dos pares En cada lado Y la de Venga, y la de 17 Se pondría Se pone Se vuelve a meter aquí Le daríamos la vuelta Y ya estaría Ya tendría un poquito más de peso En este lado que en este El peso tengo que decir Que pesa bastante poco Es muy parecido a este Y si le vas añadiendo peso Pues puede ser Más pesado Que el oficial de Playstation Eso por un lado, ¿no? Como he comentado antes Tiene todo lo demás Llevaría un cable También, obviamente Es un cable Bastante de Nacom Bastante exclusivo Ya que se puede conectar Tanto de un extremo Como de otro Igual que los iPhone Los cargadores de iPhone Da igual conectarle así Que así Se enchufa igual Y eso es bastante cómodo, ¿no? Sobre todo cuando Desenchufamos y enchufamos Que yo siempre No sé si a vosotros os pasa Pero a mí siempre No acierto No acierto nunca Conectaríamos el cable En este caso Al PC O a la consola Y se pondría la luz De que está Pues eso Como he dicho antes Esta luz también variará Dependiendo del usuario Que estemos en Play Y en PC Y esas cositas, ¿vale? Así que bueno El mando está bastante guapo Los colores son espectaculares Y vamos ya al programa De PC De configuración De los botones en general Tiene varios modos Pues eso El modo 1 El modo 2 Y el modo PC Para hacer varias programaciones Y que este sea Que el modo 1 Aquí sea por ejemplo El R2 Y que en el modo 2 Pues aquí sea el cuadrado Así que se puede hacer cualquier cosa Y luego pues también La opción de PC Además es que es tan curioso Que en el mismo programa Ahora lo comentaremos Podemos configurar Que el círculo No sea el círculo Que sea el triángulo Una cosa rara Extraña Pero también se podría hacer Esa opción Ya estaríamos en el software Oficial del mando Se descarga en la página Oficial de NACOM Seleccionáis el modelo Del mando Y bueno Os le descargáis Totalmente gratuito Se instala en nada Ocupa bastante poco Y ya lo estáis viendo En pantalla Elegís el modo que queréis Modo de PS4 O PC Bueno en este caso Yo que sé Vamos a elegir PS4 Aquí veis Que tiene 4 perfiles Por si queréis Hacer diferentes configuraciones Y bueno Vamos a quedar en neutral El que tienen ellos por defecto Daríamos a personalizar perfil Ya que aquí veis todo Veis el gatillo izquierdo La sensibilidad del gatillo La zona muerta Lo que hablé antes Y todo ese rollo El M2 M1 M4 M3 Que serían exactamente Estos botones El M2 El M1 El M4 Y el M3 Y aquí pues configuraríamos El botón Que queremos asignar Vamos a empezar Con los Yachty Por ejemplo Aquí veis la sensibilidad Si queréis que sea alta O baja Si queréis que la zona muerta Pues tenga 1 o 2 Es decir No es lo mismo Que el gatillo Se aprete En el juego Aquí Cuando va por la mitad A cuando está hundido Totalmente Y eso se configura A través de aquí Aquí pues Eso La curva de respuesta Del Yachty izquierdo Del Yachty derecho Si queréis más Menos Lo podéis poner también Por defecto Si os equivocáis O lo que sea Y ya iríamos A la asignación de botones Que en mi opinión Yo creo que es Lo más importante De este mando Los accesos directos El M1 El M2 El M3 El M4 Sobre todo en Play Eso se agradece mucho Por ejemplo Los Shooter Como he comentado antes El M1 Pues le puedes asignar El R2 Y ya dispararías Con el M1 El M2 El L1 Ahí ve Asignáis cada botón Y lo que dije antes El triángulo Aunque parezca mentira Que no sea el triángulo Que sea por ejemplo El círculo Y el círculo sería El círculo y el triángulo Bastante curioso La verdad Y bueno Pues aquí se configura Como veis Aquí están los perfiles Los que nos da por defecto En Acon Y esas cosillas Y bueno Pues eso Que es bastante interesante Sobre todo Pues la configuración De estos cuatro botones Que yo creo Que es lo mejorcito Que tiene este mando Porque en Play Eso se agradece mucho Y es lo que hace Convertirle en un mando competitivo Que puedas configurar Los botones Como te dé la real gana Que es como debería ser No el triángulo Porque está aquí Alguno no sé No lo querrá ahí No sé Y bueno Vamos ya a la última configuración Que tiene este software Que son los gatillos El gatillo izquierdo La zona muerta Que comenté antes No es lo mismo Ponerla a un 10% A un 0 O a un 33% Ahí estaría ya la posibilidad De que el gatillo Pues se apriete Antes o después Y eso sobre todo A los juegos de shooter Una vez más Es bastante interesante Porque cuando tú Apuntas y disparas Al enemigo Pues cuanto más rápido Sea el tiempo de respuesta Más precisión Y eficacia Vas a tener Así que eso sería todo Chicos Espero que os haya gustado Esta especie de comparación Entre el mando barato Y lo que puede ser El mando caro Este para mí Es literalmente El mejor mando del mercado Sobre todo En Play 4 Y os le recomiendo Aquellos que seáis Jugadores de competitivo Porque realmente Gastarse ciento y pico En un mando Bueno Si lo vas a rentabilizar Por supuesto Todo lo que haga falta Pero Si jugáis por diversión Os recomiendo más La versión barata Que además La tenéis en diferentes colores Bastante guay Le da un dinamismo Bastante bonito Y es lo mismo A mitad de precio Que el mando oficial De Playstation Así que si sois jugadores De competitivos Sin dudas Los recomiendo este Porque obviamente Va a ser todo más preciso Va a ser todo más guay Y bueno Los botones responden Bastante rápido Todo bastante bueno Y sí que es cierto Que es un poquito más Grande Más tosco Pero a mí me gusta el diseño Me gusta que el Jotis esté aquí Aquellos que siempre Estéis acostumbrados Como yo A jugar aquí Pues costará adaptarse Los primeros días Pero yo creo que Interesa adaptarse ya Porque en Play 5 Yo creo que ya lo van a meter Y cuanto antes Nos adaptemos mejor Están las pijadas De las pesitas Como he comentado antes Con esto Lo tenéis en diferentes colores Y despedimos el vídeo aquí Chicos Dejad un buen like Caso Si os ha gustado Una suscripción ahí Sanota Y no olvidéis Participar en el sorteo De Instagram Que le tendréis En las primeras líneas De la descripción Que os lleva directamente A mi perfil Y con unos sencillos pasos De manera totalmente gratuita Participaréis en un sorteo De estos mandos Si no habéis tenido La suerte de poder Probar estos mandos Porque no os lo permitís O lo que sea Pues tenéis esa opción De participar Gracias a los chicos de Nacon Así que os invito A que participéis Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!